El viernes 13 de noviembre comenzó una nueva edición de Periodistas en la Carrera, evento que organiza el pregrado en Comunicación Social junto a Conexión OEI y la revista universitaria Bitácora. Periodistas en la Carrera es el evento más importante que tiene el pregrado de Comunicación Social de la Universidad EAPI. Los estudiantes se vuelven periodistas e indagan, se cuestionan y buscan historias, personajes, noticias, eventos y acciones en torno a un tema en específico. Este año es Adaptación en Tiempos de Pandemia. Esta es la palabra clave en este momento en que en todo el mundo se están buscando salidas para superar los problemas que ha ocasionado la pandemia del coronavirus. Esta 17ª edición se llevará a cabo de manera virtual durante dos semanas. Pero lo más importante es que por primera vez estará abierta para los estudiantes de todos los pregrados, lo que nos tiene muy emocionados. Desde el pregrado de Comunicación Social, la revista Bitácora en Conexión OEI, que es el Comité Interno de la Organización Estudiantil, nos hemos estado adaptando a la virtualidad. Es por ello que para la recepción de trabajos de periodistas en la carrera, dispusimos un correo electrónico en el cual se recibirán las producciones periodísticas de las diferentes categorías, que son texto, imagen, sonido, audiovisual e innovación. Que a su vez se dividen en otras 15 categorías. Desde el 13 de noviembre hasta el 4 de diciembre estaremos recibiendo trabajos y si los estudiantes lo desean, podrán solicitar asesorías personalizadas vía Teams con los profesores del pregrado. Durante estos días, los profesores vamos a continuar asesorando a todos los estudiantes para que creen sus contenidos, para que busquen sus fuentes, tanto documentales como testimoniales, y para que ellos mismos sean fuente de las historias que quieren contar. Para participar, solo hay que inscribirse en el formulario virtual que puede encontrarse en el micrositio del evento. Los trabajos periodísticos deberán enviarse al correo periodistasenlacarrera2020.com antes de las 12 del mediodía del viernes 4 de diciembre. Cuando se tengan todos los trabajos reconectados, los jurados calificadores que serán internos y externos de la universidad harán un análisis exhaustivo de ellos para finalmente decidir quiénes serán los preseleccionados, los seleccionados y los ganadores de cada una de las categorías que se premiarán el próximo año en la premiación de periodistas en la carrera.